Los esperamos con muy buena música aquí en Electronic Greenpoint. Este viernes vamos a tener un programa espectacular. Vamos a estrenar el video de Rehab titulado Samurai. Además, Solitario Records presenta a Lexi and K-Po con Your Name. Y tenemos entrevistas súper interesantes con David Solano y Abster desde el TDA 2014. Y además, The Fire en exclusiva desde el BPM 2014. Y por si fuera poco, les tenemos toda la información del EDC 2014 y por supuesto de los Empo Awards. Así que no nos pierdan de vista este viernes solo en Electronic Greenpoint.